Hola amigos, yo soy Suri y hace más de seis años yo participé en una excursión extremo en los campamentos de Tierra Alta, IOSI, y me agradó mucho el poder darme cuenta de que Dios se manifiesta a través de dinámicas, de juegos, de risas y convivencias entre jóvenes para poder cambiar nuestras vidas. Asistiendo yo, pude darme cuenta de que Dios podía mover más que cualquier circunstancia para poder llegar a mover mi corazón y darme cuenta de que Él se mueve a través de la gente. Y en el campamento yo pude disfrutar de compañeros, risas y darme cuenta de que Jesús estaba conmigo a través de los compañeros con los que yo asistía. Yo después me llamó mucho la atención y quise colaborar y siendo partícipe llené autobuses para llevarlos a Tierra Alta y después Dios me brindó la oportunidad de poder ser participante del seminario de la institución Alfa y Omega. Y sucesivamente me convertí en staff y ahora soy participante y soy trabajadora de Richard Global y de la Fundación Alfa y Omega, ayudando igual a los jóvenes a poder transmitir este amor y este cariño que Dios nos brinda a través de nosotros. Yo solamente soy un instrumento que Dios ha puesto para poder llamar a los jóvenes y para poder trabajar con ellos, manejándome con dinámicas que han puesto como materiales para poder ejercer este trabajo y más que nada para poder llegar a tocar sus corazones. He visto desde los más niños chiquitos que necesitan con qué caminar, zapatos, hasta los jóvenes que están metidos en adicciones o drogas. Yo he podido más bien acercarme a ellos para poder transmitirles el mensaje de Dios y decirles que hay una esperanza, hay una nueva forma de vivir, hay un cambio de vida si nosotros nos acercamos a Él. Y gracias a este ministerio creo que hemos tocado varios corazones de varios jóvenes para que ellos puedan acercarse a Dios. Y yo creo que la mano de Dios está obrando en cada una de estas acciones y está bendiciendo. Y a través de la Fundación y a través de Ritual Global que nos permite ser participantes globalmente para rescatar a los jóvenes. Yo soy un ministerio vivo, soy un testimonio de que Dios llegó a mi vida a través de un juego, a través de una dinámica y ahora puedo compartirlo con los demás y decirles de que Jesús viene a hacernos que ríamos, que seamos felices. Y me gustaría que más jóvenes pudieran estar como está trabajando y ayudando a más jóvenes. Lamentablemente a veces no contamos con los recursos suficientes para poder sustentar tantas manos. Pero yo creo que la mano de Dios bendice de alguna u otra manera. Me gustaría invitarlos a que ustedes apoyen nuestro ministerio que tanto como dará fruto con nuestro trabajo que yo sé que Dios bendecirá sus manos a ustedes para poder seguir ayudándonos, para poder rescatar más jóvenes y vidas, no nada más de México sino globalmente. Esperando que Dios pueda bendecir sus manos para poder ayudarnos a nosotros, para nosotros también alcanzar a más jóvenes. Gracias y muchas bendiciones.